porque tú lo conociste, fuiste compañero y hoy se cumplen 25 años de la muerte de un jugador que ha marcado con un escaso paso por el fútbol no fueron muchos años, creo yo pero primero visibilizó, creo yo, una enfermedad muy grave y muy difícil de considerar enfermedad como es la depresión y segundo, que es transversalmente querido por todos los clubes muy respetado, muy respetuoso y se cumplen 25 años de la muerte de Raimundo Tupper ¿qué nos puedes decir al respecto? que fue traumático lo que sucedió con el mumito que nos pilló a todos de sorpresa que había gente que estaba un poquito más informada que igual se quedó pasmá con lo que ocurrió, entiendo que todavía sus padres lo sufren muchísimo porque era el regalón de la familia y nos pilló a todos de sorpresa porque técnicamente estábamos tomando estábamos tomando desayuno si pudiera relatar así estábamos tomando desayuno y de pronto todos se paran empiezan a gritar se tiró se tiró y toda la gente empieza a correr como a un balcón que había al costado de una escalera de caracol y todos nos asomamos y estaba estaba el mumo abajo entonces fue una cosa absolutamente traumática yo me acuerdo que yo había estudiado educación física y nos habían nos habían enseñado los primeros dos años que uno va al instituto médico legal entonces tiene cierta cercanía con o trabaja digamos con con la con la musculatura de los cadáveres y había venía terminando un curso de primer auxilio entonces me 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 acerco al cuerpo le tomo los los signos vitales en la muñeca acá en el en el cuello y la verdad que que pavoroso porque se transforman inmediatamente uno sabe que ya no están luego llega hay un alboroto llegan llegan los primeros auxilios y y después se van cumpliendo varias etapas de esto llega el momento de 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 que hay que vestirlo alguien lo tiene que vestir me acuerdo que que Manuel me pidió que lo hiciera eh eh y yo le pedí ayuda al a Kiri Parragué eh para para eso que era uno de los compañeros más cercanos pero fue una historia triste porque era un un compañero muy querido por todos eh muy mimado era de una personalidad muy dócil introvertido siempre muy introvertido y con el tiempo uno se ha ido enterando de 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 más cosas que que justo en ese tiempo había dejado algunos algunos medicamentos entonces eh fue lamentable y nos marcó a todos porque uno nunca espera en en un equipo de fútbol donde uno va a hacer otra cosa encontrarse con un suceso de este de esta índole después vino toda toda la parte más triste todavía ver a sus familiares la misa que hiciste en San Carlos la verdad que todos lo recordamos con mucho cariño a pesar de que mira ya van veinticinco años si tú 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 Vichi tuviste la oportunidad de enfrentarlo me imagino en más de alguna ocasión eh eh cómo cómo te llegó esta noticia jugadas en en Chile estaban tú y tú hoy activos en esa época y y me imagino que fue algo que chocó al resto de los equipos tanto como 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 chocó a los hinchas y lo que fue para la universidad católica porque además en esa época católica en el año noventa y cinco era un equipo eh tan relevante como ahora eh protagonista desde lo futbolístico Tupper era un jugador titular de ese equipo entonces eh debe haber debe haber sido muy impactante ¿no? Sí buenas tardes buenas tardes a todos sí bueno yo creo que la primera vez que enfrenté a Tupper fue la inauguración de San Carlos Apoquindo eh en el año ochenta y ocho y él siempre lo recordamos porque él y Tudor eran los los jovencitos los la posible figura que iba a tener el fútbol chileno aparte bonito los dos compadres eran eran este muy muy llamativo y él y Tudor y no sé si le ocurre ¿perdón? ex Tudor lo fue él y Tudor claro no Tudor lo fue fue ya no lo ves más eh guapo digo más no eh a ver no sé si le pasa a ustedes pero en algunos momentos cuando pasan esta tragedia uno increíblemente se acuerda dónde estaba y lo que estaba haciendo ¿no? yo era jugador de ojín en aquel momento eh fue fue tremendo porque uno espera evidentemente la partida de algunas personas por edad por accidente pero no por esta por esta forma y me acuerdo perfectamente que nosotros Roberto Hernández nuestro entrenador dijo tenemos que ir a Santiago estamos hablando de que no existía la autopista estamos hablando de que había mucho taco y no no pudimos llegar nosotros a San Carlos a la misa nos fuimos directamente al al cementerio donde él fue enterrado y había mucho pesar de mucha gente y acá no digo gente de católica había pesar por mucha gente de 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 muchos de muchos clubes ¿no? él tuvo esta mala decisión por una cosa que una enfermedad que todos sabemos o no enteramos después que tenía y que desgraciadamente sufre sufre mucha gente pero yo creo que golpea por eso primero porque era un chico muy bonito era un chico que jugaba bien era un chico que prometía mucho deportivamente entonces sumado a todas esas cosas da mucha pena que se vayan esta calidad de personas o de jugadores yo tuve el gusto de conocer a algunos de sus familiares por intermedio del colegio de mi hija y demás y increíblemente el mumo va a estar siempre en la memoria incluso Católica le ha hecho homenajes extraordinarios y bien merecidos así que ha sido en ese momento fue una desgracia una noticia muy triste Marcelo para ti jugador activo también en ese momento ¿cómo lo tomaron? ¿dónde estabas tú en el 95? Colo Colo todavía sí Colo Colo pero yo me tocó fíjate que me tocó jugar en contra en la Unión Española cuando yo llegué a la Unión Española en el 91 de hecho hay un gol que recuerdo muy lindo de él que le hace a prono en San Carlos que por el lado izquierdo porque lo colocaban por el otro lado lo tuve compañero también en la selección estuvo en Alicante con la Nena Zona Costa estuvo en la Sub-23 con Arturo Salah estuvimos juntos después estuvo con Mirko Yossi también tuvimos algunos partidos con Mirko en Arabia también por el poco tiempo que estuvo Mirko Yossi pero es lamentable porque yo también estaba en Colo Colo fuimos muchos fuimos acá a San Carlos a despedirlo y todos llorando claramente porque lo conocíamos y un poco lo que dice Junal un tipo muy introvertido pero muy buena gente era un ejemplo cuando uno habla del Chapa fue en salida de esta gente así como el Mumo son un ejemplo no solamente de los deportivos como personas entonces por lo tanto fue lamentable para todos nosotros y los recuerdos que tengo de él son inolvidables creo que es una persona magnífica lo tenía todo en el camarín me recuerdo muy bien porque estaba Fabián estaba Lucho Guarda en esas selecciones él se reía nomás él solamente se reía no opinaba mucho como dice Juvenal recién anteriormente pero se reía bastante de los pelusones que éramos en el camarín por lo tanto era un tipo fenomenal como jugador como persona uno lo extraña mucho Aldo ¿cómo recuerdas que se tomó esto? Muñoz me imagino muy niño todavía Muñoz ¿no? Marcelo yo sí sí muy niño como para para ver partidos completos pero después obviamente lo seguí y si hay algo que me marcó por lo menos a mí muy joven es ver que un jugador como él con la calidad técnica que tenía con la facha que ustedes dicen con la buena situación económica con la buena educación que tenía teniendo tantas cosas buenas igualmente toma esta decisión muchas veces la cabeza es más fuerte y puede terminar ganando unas batallas que uno piensa que no existe de verdad que uno a veces tiene que agradecer no lo que tiene sino lo que vive de estar contento de estar feliz de estar satisfecho de estar pleno bien acompañado que son cosas que muchas veces la gente no no agradece y muchas veces no entiende a gente que de verdad lo pasa mal con algún tipo de depresión que es una batalla que es muy difícil no es imposible pero es muy difícil de superar y que por lo mismo a veces uno tiene que ser un poquito más más agradecido el legado del mumo por lo menos es tan grande la barra lo ama y adora en la dirigencia siempre ha sido un ejemplo todos los que fueron compañeros como bueno estuve hablando juvenal y el resto de los muchachos siempre tienen buenas palabras para él es por lo mismo que un jugador así pueda trascender me parece que que termina siendo dentro de un lindo legado por lo menos el que puede dejar tu perro sí Aldo desde el punto de vista mediático como lo recuerdas no sé si tuviste la oportunidad de entrevistarlo de conocerlo yo la verdad era en ese momento seguidor del fútbol y veía entrevistas todavía tenía 95 16 años un poco chico como para sí el mumo partió con la selección del 87 fue estuvo en aquella cobertura conoció muy tempranamente lo que era la cobertura mediática era un cabro re bueno y y a partir de allí comenzó comenzó un ascenso que fue que fue bien interesante además era polifuncional lo ocupaban como lateral como como alero tenía tenía características futbolísticas que lo hacían que lo hacían un jugador muy interesante lo que nos enseñó Tupper desgraciadamente con de manera muy dolorosa es una verdad que hace 25 años atrás no estaba tan instalada como está hoy hoy nos hemos acostumbrado a convivir con con las con las enfermedades de de índole de índole mental hay tratamientos hay hay medicamentos hay terapias a ese respecto cuando uno toma la decisión de quitarse la vida es por dos razones una porque está agobiado porque porque la existencia misma te da muy pocas salidas son cuestiones circunstanciales donde donde tú tomas una decisión a partir de tu propio dolor de tu propia angustia es una decisión personal y asumida y la otra es la que la que el mumu nos aprendió a conocer a partir de ese entonces que es una que es una situación congénita que viene de raíz que tiene que ser tratada permanente y constantemente y donde al menor renuncio sencillamente vas a perder la batalla para nosotros fue increíblemente dolorosa la cobertura hoy día hablaba con con Rodrigo Tupper su primo quien ofició la misa en San Carlos de Apoquindo yo no yo no recuerdo algo más doloroso en términos de cobertura mediática que aquella circunstancia por el profundo dolor que había en quienes asistieron a aquella aquella misa que despertó incluso un cierto grado de polémica porque porque había quienes de manera más sordodoja decían que no era un no era un escenario propicio para despedir a un cristiano pero resultó ser el escenario ideal porque yo pocas veces he visto tanta gente tan dolida y con dolida con tanta lágrima recuerdo al plantel de Católica recuerdo a Juvenal recuerdo recuerdo a la gente que estuvo durante mucho tiempo en el club y recuerdo a todos quienes lo quisimos de manera muy muy vívida parece increíble muchachos que han pasado 25 años desde desde aquella jornada que además sorprendió a Católica a ese equipo de Católica dirigido por Pellegrini tan lejos del país en una circunstancia tan increíblemente ingrata y no quiero imaginar Juvenal lo que fue lo que fue ese regreso que debe haber sido una de las experiencias reitero más dolorosas de las que me ha tocado vivir en el fútbol Sí, sí Fíjate que lo hablaba con el Beto Sí, dale No, no te decía que hay todos hemos vivido situaciones no solamente con el fútbol sino que ligadas en la vida donde donde todo se paraliza y uno internamente no atina a hacer nada salvo quedarse tan paralizado como como el resto yo yo resumiría así Aldo así la 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 el comportamiento de todos nosotros porque era como era como algo que uno se niega a creer de la cabeza uno uno niega ese evento sin embargo todo lo externo dice no este evento está ocurriendo uno internamente lo quiere negar ya sea porque porque le da pena porque se asustó y eso fue un poco lo que ocurrió porque pasaron una serie de cosas después había que cosas más técnicas había que levantar el cuerpo y nadie quería hacerlo había que desvestirlo volverlo a vestir para los papás yo me acuerdo que eso eso fue esa fue esa fue la razón por la cual como un poco accedimos como ustedes lo vistan lo van a ver los papás y los papás en Chile estaban destrozados entonces fue una situación que uno se niega a creer se niega a creer pero la realidad es como contundente y se te se te para de frente a tu persona fue fue doloroso fue muy doloroso bueno son son recuerdos de de un jugador que estuvo por la católica toda su carrera que jugó siete partidos por la selección adulta irónicamente en en la página partidosdelarroja.com que es muy buena la verdad la recomiendo para la información de la selección chilena tiene todos los datos cuántos minutos jugó cada jugador qué partido en qué fecha la foto de Tupper fíjense es en brazo con la pelota cuestra y la pelota etrusco que de alguna manera es los símbolos de lo que perdió esa generación de jugadores los dos mundiales a los que no pudo clasificar uno por por la cuestión de condo roja y después los otros ya por cuestiones reglamentarias y de castigo Tupper jugó pocos partidos por la selección quizás habría jugado más si Chile no hubiera estado castigado le hizo un gol contra Arabia Saudita y y bueno estos partidos los jugó entre el año 93 y el 94 también por la selección de la selección